En el video de hoy nos dirigimos a Cuatro Esquinas. Actualmente me encuentro ubicada al lado del correo y la oficina de agua. Desde aquí empiezo esta hermosa caminata. Espero la disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde se va por esta calle? Gracias. 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 ¿Cuál es su nombre? Franklin Medina. Franklin Medina. ¿Usted es nativo de acá de Cuatresquina? Sí. ¿Usted me podría explicar para dónde se va por ese camino? Para los Guayuyos. Oh, por ahí se va para los Guayuyos. Y si uno continúa por ahí, para allá, para esa calle, ¿para dónde se va? Para el bambú y el play. ¿El bambú, el play? El play de Cuatresquina. Ah, ok. Y acá, si continúo por esa calle, ¿para dónde iría? Para Manaclas. ¿Manaclas? Había cuatro casas antes. Esta ahí. Ah, ok. De ahí proviene el nombre de Cuatresquinas, porque si pueden notar, miren, ahí hay una esquina. Ahí hay otra. Hay cuatro esquinas acá. Y de ahí viene el nombre de lo que es Cuatresquinas. Y su familia, ¿cuál es su familia de acá? Medina. Ah, ok. Entonces, ¿ustedes familia como de Papito, Tato? De Salle. Ah, ok. Ok. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Lidia. Tranquil Medina. Gracias. Y gracias por ayudarme. ¿Ahí antes había un colmado o algo así era? Villar. Oh, un villar era que había ahí, sí. Ok. Gracias. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Emilio. Oh, usted es nativo de Gómez. ¿Usted es nativo de acá? De Bambú. Oh, de Bambú. Sí. Y mi propósito es como grabar los rubios y todos sus alrededores para... Porque hay mucha gente realmente que, aunque yo siendo de rubios, no conozco mucha parte de aquí. Y por eso es el motivo de yo grabar estos videos. ¿Y ustedes son nativos de acá? Sí. ¿También? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Saúl. Saúl. Saúl Peralta. ¿Y tu nombre? Gustavo. Gustavo José. ¿Hijo de quién tú eres? Tabito. ¿Tabito? El que viajaba... El chofer. El chofer de Pananao. Ah, ok. Bueno, pues Lidia. Yo soy muy amiga de Tabito. Ajá. ¿Y tu nombre? Paneo de Alexander Checo. ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? Pablo. Bueno, pues fue un placer saludarlos. Gracias. ¿Usted vende guineo, eh? Ajá. ¿Sí? Ah, ¿cómo los guineos usted los vende? A 3 pesos. ¿A 3 pesos? Sí. Yo quiero 100 pesos de guineo. No son muchos, pero aunque sea una manita. ¿A qué? Que está allá como con maduras. ¿Cuál es su nombre? Rolando. Rolando. Él está aquí en la otra esquina. Él vende guineo y se ven que son muy buenos. Así que vengan a comprarle. Miren, todo eso guineo me está dando por 100 pesos. ¿Cómo está? A mí me gustan los guineos como quiera, pero esos están para madurarlos y sé que se van a madurar muy rico. Sí. ¿Y esos? ¿Ese maduran? Ajá, sí. ¿Cuáles son mejores? Riquísimo, dulce y natural. Miren, muchísimas gracias. Y que pase buen día. Y que mucha gente venga a comprarle guineo a él, que lo da bien barato, muy baratito. Gracias a todos. Que pasen feliz día. Que pasen feliz día. Que pasen feliz día. Aquí nos encontramos en Mini Market, Cuatro Esquinas. Hola, ¿cómo te llamas? Sandy. Sandy. ¿Y tú eres nativa de acá, de Cuatro Esquinas? De los Guayuyos. Oh, de los Guayuyos. Ah, ok. ¿Tienes mucho tiempo trabajando acá en este colmado? Eh... No, como cuatro meses. Oh, cuatro meses. O sea, que es recién. Ajá. Pero se ve muy interesante porque hay diferentes cosas. Sí. Sí. Miren, hay mucha variedad de muchas cosas. 860. Aquí está el café. Diferentes clases de café, muy ricos. ¿Qué es 660? ¿No lo hizo? ¿Pero qué es 660? ¿Pero qué es 660? ¿Pero qué es 660? ¿Pero qué es 660? Aquí está el jabón. ¡Oh! ¿Qué es el jabón de coava? ¿Qué es el jabón de coava? Jabón de coava, como decimos. ¿Pero qué es el jabón de coava? ¿Pero qué es el jabón de coava? Apoyen, compren acá, en estos lugares, porque la economía se ha puesto bien difícil y hay que apoyar y comprar. gracias sandy que pase feliz día y gracias ok nos vamos a dirigir a lo que es la calle de llegar al bambú pero si para grabar un poco más de lo que cuatro esquinas el play de cuatro esquinas acá está la cooperativa de cuatro esquinas hola vamos a ir vamos a ir y y y y y y Acá está la cancha de Cuatro Esquinas. Hola, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Usted vive aquí por acá? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Oh, Andrés Esteve. Ella es tía de Juan Esteve, que él fue síndico. Uno de los síndicos de acá. Acá me encuentro en lo que es el club de Cuatro Esquinas. Este club lo hicieron nuevo, yo creo. No estoy muy segura, pero sí creo que lo inauguraron ahora, no hace mucho tiempo. Miren qué linda está la cancha. Y las palmeras adornando. Todos estos son lugares hermosos. Centro Comunal Cuatro Esquinas. Aquí me encuentro con un gran amigo, William, hijo de María, hermano de Yacaira. Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Este es, ¿usted es dueño de la ferretería? Soy encargado. Encargado, ok. Mi nombre es Lidia. Iván Ascona. Oh, Iván Ascona. Ok, aquí en esta ferretería nada más tiene dos meses que la abrieron, pero veo que hay varias cosas que pueden venir a comprar acá. Ahí les voy a enseñar, porque sé que no mucha gente sabe de ella, como solamente tiene dos meses que la abrieron. Venden pinturas. Todo tipo de materiales. Todo, o es, dice, todo tipo de materiales lo pueden encontrar acá y ordenarlo. Acá está. Es algo muy bueno porque más lugares ponen de más negocio y es mucho mejor para las comunidades. Veo que tiene de todos los tipos de herramientas. Así que les sugiero que vengan y compren acá en esta ferretería. Bueno, muchísimas gracias. 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 Si nosotros seguimos por ahí, ¿a dónde llegamos? Por ahí está la guarana, el bambú. Ok. ¿Y hasta dónde llega la cuatresquina por ahí? Todo eso pertenece a cuatresquina. Todo pertenece a cuatresquina. La zona, el play a mano derecha cuando te suben al colmado goma. Y miren que cerquita estoy de pico. Ahora vamos a llegar al play que sí, ahí sí ya prácticamente está en la falda de pico. De los rubios. Nuevas construcciones, me encanta ver nuevas construcciones porque es crecimiento para las comunidades. No, 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 no. Acá llegamos a lo que es la escuela de cuatresquina. Centro educativo Augusto de Jesús Rodríguez. La zona que ya no hay kernel es muy fácil. astián la fuente por el influören. Eso es lo que se va. Sonido de suerte. Si seguimos el camino por el lado izquierdo vamos para el bambú y si seguimos el lado derecho vamos a llegar a lo que es el play de cuatro esquinas. Yo decidí ir a grabar el play de cuatro esquinas. Hola Tiene que ser que está el pico del cubio ahí. El pico del cubio aquí lo que es como la escena de juego es el pico del cubio. El pico del cubio está el pico del cubio. Gracias por ver el video 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 Prácticamente ¿Qué paisaje más hermoso? ¡Suscríbete! 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 hasta acá viendo este vídeo. Les pido una disculpa por el sonido. Tuve unos pequeños inconvenientes. Gracias.